Visiblemente indignados, residentes en el sector Santa Ana de esta ciudad intentaron protestar en las calles e incendiar neumáticos, exigiéndole sea repuesto el servicio de electricidad, el cual desde hace varios días le fue suspendido. ¡Todavía, mi amor, sin luz! ¡Todavía sin luz! El colmado se nos dañó todo lo embutido. Sin agua, porque no podemos subir el agua de la cisterna para arriba, ¿con qué no lo vamos a subir? ¿Eh? Y unos cuantos calores, y gente enferma que no puede dormir. Se quejan de que empleados de la empresa distributora de electricidad del Norte de Norte, cuando se atrasan con el pago, cortan la electricidad de forma inmediata. Pero a la hora de resolver averías, son descuidados. Al no ser escuchadas, su necesidad están dispuestos a protestar, sin importar las consecuencias. Que íbamos a hacer una huelga, íbamos a tirar a la calle, íbamos a quemar neumáticos, porque eso es lo único que nos queda, no nos queda más nada. La gente de la corporación, nada más, no es que se ha llamado, se ha ido. Ya tienen casi cinco días sin luz. Todos los voladores pagan su luz. Lo que pasa es lo siguiente, cuando hay una persona que no paga la luz, ellos no tienen ninguna dificultad para encontrar una brigada, para venir a solucionar su problema. Nosotros tenemos desde antes de ayer, con ese problema, todos los días llamamos cinco y seis veces, y siempre nos dicen que va a una brigada. Tal y como se observa en las imágenes, la protesta fue detenida por miembros de la Policía Nacional. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.